Antes de que sigan viendo el video chicos, ya decirles que está abierto mi grupo de Discord Ya se pueden unir, ustedes ahí abajo en la descripción, vayan uniéndose Porque voy a estar creando una pequeña comunidad junto a ustedes Ya pueden chatear conmigo, estar en llamada, jugar todo lo que sea Pues recuerden mi grupo en la descripción y ahora si, sigan con el video Gente, me encuentro en un juego diferente llamado Pug Mobile Light Hace un tiempo traje la descarga de este juego Ya que no había salido globalmente para la Play Store Solamente estaban en algunas tiendas que la podrías encontrar por Google Pero ya está disponible la Play Store, lo pueden buscar como Pug Mobile Light Y le va a aparecer, veo que les gusta, si veo que apoyan, si este video llega a mate 30 likes en una semana, traigo a un amigo aquí en un video para que se diviertan un rato conmigo Los locos, miren como se ve el mapa Ya lo había probado, gente, hace un rato este juego Pero la verdad es que me sigue sorprendiendo el tema de este mapeado nuevo que le pusieron Que esto sería Sand Hawk, pero le pusieron un bosque de oro a esta versión de Pug Mobile Light Y miren como se ve, o sea, a mí me encanta la verdad Se ve más rojizo, pero yo creo que en la versión de Sand Hawk se ve un poco más oscuro Pero bueno, hay un detallito, gente, antes de que sigan viendo el video Ay, mira, mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿por qué no me carga el suelo? ¿por qué no me carga? ¿Qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿What? 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 ¿Pero qué está pasando? Mi loco, mira Y también lo que le está pasando el juego Loco, pero estoy buggeadísimo, estoy metido dentro del... Pero si voy bien de ping, voy a 180 de ping ¿Por qué se me está laggeando ahora? O sea, estoy viendo que el pasto... ¡Ay, ay, ay! Ahora, ahora, ahora me cargó Joder, hermano, ahora fue que me cargó ¡Oh, Dios mío, qué lagas subieron! Buenísima, venga, venga, para tu casita, bro Ahí, te gusta, te gusta, verdad, te gusta ¡No, no, que tengo, que tengo, que tengo el otro aquí! ¡Dios, no! No te lo creo, loco, que le estaba esquivando las balas Estaba arriba campeando Dios, loco, que lo tenía arriba No te lo puedo creer, a ver A ver, compañero, vente, ayúdame Ayúdame, hijo mío, que me van a matar ¡Vente, qué hace! Que se va El mongolo se va No te lo creo, loco, mira, mira, vente Que tú, vente, hijo mío, déjame la ayuda No te lo creo, loco, esto es increíble Me acaba de matar un jugador Voy a ir con la lancha Con el bote, lancha, como le gustan llamar a ustedes Me voy aquí con mi lanchita Me gustaría dropear el drop Pero olvídate que si mi compañero murió ahí Esto no dobla, ahora está doblando Perfecto, ahora sí ¿Qué es eso? ¡Miren, miren, miren, miren! Que se ha quedado una lancha metida ¿Qué está pasando aquí? Mira, 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 ¿qué es eso? Una lancha Dios, me di en el agua así, inclinada Ay, Dios mío, ¿pero qué ha pasado aquí? Vámonos, vámonos, vámonos Pero métete bien, hijo mío No, se me ha quedado la... Mira, mira, por favor Volvía Subimos aquí ¿Dónde fue que... ¿Qué cayó el drop? ¿Dónde será que cayó? Ah, mira, ¿dónde... Me dió que cayó? ¡Avremo! Me dió... Mi problema Gracias por ver el video. 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 Gracias.